¿Qué tal amigos? Yo soy Ema y este es mi top 5 de enseñanzas extra bíblicas que creen los testigos de Jehová. Tengo que decir que no los he enumerado del 1 al 5, eso os lo dejo a vosotros. Ponedme en comentarios qué enseñanza extra bíblica es la más trambólica. Entonces, pues la que voy a decir está el 1, está el 2, el 3, ¿vale? Una de las enseñanzas extra bíblicas más famosas es la generación traslapada. Los testigos de Jehová en sus inicios creían que una de las fechas donde podría venir el fin iba a ser 1914. Evidentemente, bueno, aquí seguimos, pero ellos no se bajaban de la burra y querían seguir usando 1914 para algo. Entonces, dijeron que la gente que había vivido los momentos de 1914, o sea, ese año, pues serían parte de la generación que no pasaría sin ver el fin de este sistema de cosas. Toda una huida hacia adelante porque estamos a 110 años desde 1914, pero todavía es una fecha importante. En un movimiento espectacular, en la década de los 2010, se anunció que el nuevo entendimiento iba a ser la generación traslapada. Y ahora, los que verán el fin son aquellos que conocieron a la generación que estaban en 1914. O sea, esto que tengo aquí es el traslape. Porque argumentaban que, bueno, que una generación en los tiempos de Noé duraba hasta 120 años. Así que tampoco, sin decirlo específicamente, porque no lo dicen en ninguna publicación, hay algunos testigos que dicen que el fin vendrá en 2034. Ya lo veremos. Otra creencia extra bíblica de los testigos de Jehová es que Jesús es el arcángel Miguel. Esto tiene poco desarrollo. Creen, literalmente, que el arcángel Miguel es Jesús. Otra creencia y es la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo vendrá Jesús a arreglar este desorden, este sufrimiento y caos que hay en el mundo? Bueno, pues según los testigos de Jehová, Jesús ya ha venido, pero varias veces. Según los testigos de Jehová, Jesús vino en 1914 para inspeccionar a los testigos de Jehová y aprobarlos. Y también vino en 1918 para aprobar al esclavo fiel y discreto, los que mandan a los testigos de Jehová. Se ve que en esa década había oferta de viajes interdimensionales. Otra creencia que tienen los testigos de Jehová es que dicen que Jesús, cuando nació como ser humano, pues era simplemente un ser humano y no Dios, como dice Colosenses 2.9 y Filipenses 2.6 y 7. La traducción del nuevo mundo cambia lo que dice el resto de las traducciones, donde dice que literalmente era semejante a los hombres, no un hombre. Vamos con otra enseñanza súper conocida que es el cuerpo gobernante. ¿Quién es el cuerpo gobernante? Pues el cuerpo gobernante son los que mandan en los testigos de Jehová, los líderes, los que manejan la panoja, los que cortan el bacalao. Pero, ¿dónde está cuerpo gobernante en la Biblia? Pues de momento en ningún sitio, pero no podemos descartar que en una futura reedición de la Biblia, que los testigos de Jehová en eso controlan bastante, ya llevan varias reediciones, pues aparezca cuerpo gobernante por algún versiculillo por ahí perdido y así se justifiquen tiempo al tiempo. ¿Qué enseñanza crees que me he dejado en el bote? ¿Qué enseñanza crees que debería de haber estado aquí en el ranking y que no está? Pónmelo también en comentarios, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, dame un like. Nos vemos en la siguiente.